1916 y 1921, muchos aseguran que en esos años construyeron la mayoría de edificios del centro de San Salvador. Entre estos, la Dalia, una belleza histórica que hoy luce envuelta en viejos cables de electricidad. Sus pasillos nos llevan a dar un recorrido por parte de la historia de nuestro país. La Dalia es uno de los edificios más antiguos del centro capitalino. Se dice que fue construido en el año 1916 y actualmente aquí funcionan al menos 15 locales. David es un peluquero que pasa la mayor parte de su tiempo en este local, del edificio La Dalia. Uno estando aquí no sabe qué es lo que puede pasar a su alrededor. Uno puede salir afectado. Ayer en la tercera planta de este edificio se dio un conato de incendio. La preocupación en David y sus clientes es grande. Los cortocircuitos son frecuentes. Así es. Hay riesgo. Es porque no revisan las instalaciones. Incendios, terremotos, vallas, por ejemplo, eso. Y muchas cosas más que pueden pasar. A veces algo no lo he esperado, un derrumbe. La antigüedad del edificio también se manifiesta en sus conexiones. Estaban bastante inseguros porque cualquier cortocircuito y uno va pasando puede ocasionar un accidente. Comedores, farmacias y hasta un club de billar funciona aquí. Cuerpo de bomberos reporta ya tres incendios por cables de energía eléctrica viejos, siendo la iglesia San Esteban la pérdida más grande. De ahí que estén buscando cómo prevenir incendios. Estamos tratando de prevenir que lo cultural no se pierda esos valores, como también proteger las vidas humanas de cualquiera de estos lugares. Estamos desarrollando un trabajo de inspección en todos los lugares que estén declarados de patrimonio cultural. La responsabilidad de cambiar cables eléctricos recae sobre el dueño del inmueble, pero antes de hacerlo debe auxiliarse de la OPAN, el Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Bomberos. En San Salvador con imágenes de Ronnie Rivera, Fátima Torres, Noticias 4 Visión.